Hola amigos, en esta ocasión voy a hablaros de la soledad infantil. La soledad es un sentimiento que tiene mucho de subjetivo, porque puede ser real o por el contrario puede ser algo que sea simplemente percibido. En el caso de los niños, cuando la soledad es real, se suele producir en el contexto escolar, cuando el niño comienza a sentirse aislado respecto a sus compañeros y suele tener que ver con que los propios niños le estén dando de lado y le estén dejando solo. La consecuencia es un intenso sufrimiento emocional para el niño, como podemos imaginar, pero además puede afectar negativamente a su rendimiento escolar y a su motivación para ir al colegio. Existe también otro tipo de soledad, que es la soledad acompañada, que suele reproducirse en el contexto del hogar. Es propia de adolescentes, quienes, aunque lo parezca, están deseando tener a alguien a quien contar sus problemas y en el hogar muchas veces parece que tienden a replegarse y a meterse en su mundo. Sin embargo, no es que quieran sentirse solos, sino que pueden estar haciendo una llamada de auxilio a los padres para recibir un poco de atención y un poco de comprensión a través del diálogo. De este tema voy a hablaros con una experta que nos lo va a explicar muy bien. Espero que os interese el tema y nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.